¡Adiós! Tanto del cuadro de Independiente como de la escuadra de Parga El partido acaba de comenzar acá en el Municipal de Fresi Cuidado porque si viene en ataque el equipo de Atlético Parga La pelota por el sector de la derecha Pelota para quien? Para Claudio Bustos Ahí está Bustos Juega el equipo de Parga Bustos El pase filtrado para Marcelo Altamirano Acá está Altamirano El pase por la derecha Y atención porque puede venir el centro La pelota que va a llegar al área Y ahí viene el cabezazo al rayazo por parte de quién? De Billy Gron Porque se vendrá el contragolpe Acá está con la pelota Robinson Aburto El pase filtrado, bonita pelota Atención, le va a quedar a Jonathan Díaz El portero Heger El portero Heger César que se queda con la pelota El guardameta que logra quedarse con el balón Y habrá fútbol en la salida para Independiente de los Riscos Viene el fútbol arriba Quería el jugador Arcelio San Martín Falta Atención Le va a pegar a la pelota Juan Carlos Gómez Aunque me parece que el 4 va a ser el engañito Y le va a pegar a Angelo Alvarado Sí, viene Angelo El pase filtrado para Arceño San Martín Y el primero ¡Gol! ¡Gol! De Independiente de los Riscos Aparece Arceño San Martín 1 para Independiente de los Riscos 0 para la escuadra Del equipo de Atlético Parga Arceño San Martín Habilitación perfecta De Angelo Alvarado San Martín para el 1 A 0 1 por 0 lo gana El equipo de Independiente La pelota para Peligron Y ya amonestaron a Angelo Alvarado Pelota por la izquierda Jugó rápidamente arriba José Luis Muñoz Con Juan Carlos Gómez Y la pelota la tiene Angelo Alvarado Y viene el pase para Arceño San Martín Y el segundo San Martín San Martín Luchó Rogel 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 Gol De Independiente de los Riscos El Lobo del Aire El pase Y es gol de Luis Rogel 2 para Independiente 0 para Atlético Parga Señoras y señores En 32 minutos Quiere Altamirano atrás Muy bien está Ariel Bravo Balón para Juan Carlos Gómez Gómez pierna izquierda Balón para el Lucho Rogel Bonita pelota Acá está Angelo Alvarado Alvarado Gol, 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 gol Gol De Independiente de los Riscos Aparece Angelo Aparece Alvarado Nada que hacer Miguel Saldivia Y esto está 3 por 0 3 para Independiente de los Riscos 0 0 para la escuadra de Atlético Parga Va a jugar acá Almonacid Almonacid El fútbol arriba Para Cali Para Rogel Con Almonacid Viene Angelo Alvarado Atención Se acomoda Angelo Angelo Alvarado Angelo Alvarado Gol Uy que ahí se lo pierde Gol Gol De Independiente de los Riscos Y en 20 minutos Segundo tiempo Aparece Angelo Alvarado Señores y señores Para el 4 por 0 Aunque estuvo a punto De perderse el gol Pero logró definir ahí Al palo De la mano derecha Del pórtico De Miguel Saldivia Sector del Palo izquierdo 4 por 0 Logar Independiente de los Riscos José Luis Muñoz Aguanta José Luis Muñoz El portero Era muy buena No había quien parara A José Luis Muñoz Va a jugar Saldivia Cuando viene Angelo Gol Del equipo Independiente de los Riscos Sí señoras y señores Aparece nuevamente Angelo Alvarado Y esto está 5 por 0 Lo está ganando Independiente de los Riscos Highstreak Cuando el partido está A punto de finalizar Cuando viene Arceño San Martín Aguanta Arceño San Martín Gol De Independiente De los Riscos Aparece Arceño San Martín Ahora sí que sí Doblete Arceño San Martín Y una nueva anotación Para Independiente De los Riscos San Martín San Martín San Martín 6 6 para Independiente De los Riscos Va a jugar acá El próximo rival Será Deportes Colonia La pelota la viene manejando acá Jonathan Díaz Bien El fútbol atrás ¿Para quién? Para Fernando Altamirano En el fútbol por la izquierda Y acá puede venir En el centro En cualquier momento La pelota nuevamente Atrás Sector de la izquierda El remate A portería El portero El rebote Altamirano Gol Del equipo De Parga Gol 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 De Altamirano Marcelo 6 a 1 6 a 1 Marcelo Altamirano Para Para el descuento Para el gol De El Honor 6 a 1 Quedan 5 Ya juega Higer Balón Del equipo De Parga Balón Por la derecha Viene el fútbol Para quién Intenta pasar acá Lino Mancilla Viene Lino Mancilla Lino Mancilla El pase Para quién Para Jonathan Díaz Díaz Pelota La media luna Del área Persiste en la carga Altamirano Gol Gol Del equipo De Atlético Parga Aparece Altamirano Marcelo Altamirano Señores y señores Quitazo Y termina el partido Termina el encuentro Dejaron de correr Dejaron de jugar 6 6 para el equipo De Oscar Robe 6 para los riscos 2 para Atlético Parga Goles en este partido En Independiente Abrió la cuenta El jugador Arceño San Martín Aumentó Luis Rogel En el primer tiempo En la segunda parte Apareció para el 3 a 0 4 a 0 Y 5 a 0 Ángelo Alvarado Y el 6 a 0 Arceño San Martín Colocando su doblete Y en los descuentos Apareció en dos oportunidades En Atlético Parga Sobre el final El jugador Marcelo Altamirano En dos ocasiones Para el 6 a 1 Y 6 a 2 Partido terminado Partido concluido 9 puntos Para Independiente De los riscos Con la primera opción De ser campeón El próximo fin de semana Se enfrenta Ante Deportes Colonia 9 puntos En tres partidos Jugados Creo yo Más que clasificado Al próximo Provincial Fenfur Que arranca el domingo 7 de abril Pour la segunda opción